Ante ustedes, el C-130 Hércules, la chancha de la Fuerza Aérea Argentina. Este avión de gran porte que fue tan imprescindible para transportar todos los parterechos de nuestra guerra de Malvinas. Desde la primera brigada aérea, allí en la ciudad de Palomar, donde prestan servicio a estas aeronaves, hoy vamos a contar con una, tal vez dos de ellas, donde les decía... Te recordamos también que después de que saquen sus fotos a esta maravillosa aeronave, vas a tener en el hangar 3 una exposición de nuestros héroes de la guerra de Malvinas. No te la pierdas porque muchos, muchas anécdotas, fotos, videos de nuestros queridos héroes de la guerra de Malvinas. Muy bien.